Y con el reportaje del cumpleaños de Leonardo Di Congrio. Saluda a la cámara, Leo. Hola, Javi Verde. Aquí hay muchos, esta es la nona, mi mamá, la tiamara, comida, pan, más pan, té, tomate, Leo, el árbol, con un acercamiento. Se llevaron ellas, filmaciones. Hola, tía, soy el, por lo que yo le he hecho, hola. Y yo. Está filmando a todo el vuelto y vuelto mierda. Encantado por... Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¿Abriste el mono? Buena nadie. Jajajaja. Buena nadie, wea, ya. Sí. Mira, bueno, lo que le ha dado, lo que le ha aburrido. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está lindo tu vuelto? Sí, está bien. No, 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 no. ¿Qué pasa, güey? No, no. No, no. Ya, no. Esta, no, 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 no. Ya, no. No, 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 no. Vete, vete, vete. Jajajaja. Salgo. Sí, va, güey. Vete, vete. Gracias.